Sí, ahorita, desgraciadamente, algunos no han hecho caso y se han tenido que ir a cerrar y militar. De hecho, tenemos... se multaron el día de hoy. Se iba a cerrar cinco bares, se han multado dos. Los gimnasios han estado trabajando en la orden. Hemos pasado a revisar poco los gimnasios, los establecimientos, ¿no?, que deben estar funcionando o deben estar funcionando al porcentaje que nos marquen.